Ahora la esperan en el salón de clases. ¡Buenos días! ¡Buenos días, Carolina Carolina! Y con cada buenos días que recibe de estos niños, siente que lo logró. Es Carolina Espinosa la maestra que durante la pandemia, cuando nadie quería salir de casa, salió en su bicicleta con una pizarra en los hombros a buscar a los estudiantes que no podían conectarse en sus clases virtuales. Han pasado ya dos años de eso, y a diferencia de miles de niños ecuatorianos, ninguno de sus alumnos desertó de la educación. Y pienso que lo hice bien, pienso que lo logré. Que ellos me digan, gracias profesora, eres linda, la queremos, nunca cambie. A mí me llena de satisfacción, me emociono y muchísimas gracias. Y si bien los niños a los que educa hoy no son los mismos que hace dos años, Carolina sigue dejando huellas. Hace una semana se graduó de máster en innovación de la educación por una beca que recibió debido a su labor. Me siento completamente satisfecha, feliz, contenta. Allison tiene 10 años, ama a su maestra y quiere ser como ella. Me gustaría enseñarle a los niños cómo ser mejores personas así como ella lo hace con nosotros. Pero la huella que deja no solo alcanza a sus alumnos, también a sus compañeros. Porque ya hay muchos maestros que ya están terminando también con ella, la maestría. Lo mismo pasó durante la pandemia. Todos sus compañeros de la escuela Polivio Jaramillo en Playas salieron a buscar a sus estudiantes. Nos sentíamos orgullosos, primero comenzó ella, luego vinieron, sumamos uno, luego dos. Solo 8 de los 27 maestros de esta escuela tienen título de cuarto nivel. Y si el gobierno nos diera la facilidad a todos darnos unas maestrías gratis, fuera bueno. Ahí tendríamos niños del futuro, porque la educación ahora en la actualidad se ve como una educación mendigada. Durante la pandemia también consiguió 18 puntos de internet que se instalaron en playas, además de tablets. Ya es mediodía, suena el timbre, sus niños se forman y como regla, antes de salir practican las tablas de multiplicar. ¿5 por 5? ¡25! Se los entrega a sus padres y ella vuelve a casa en Tricimoto. La moto que le obsequiaron tuvo que venderla. Y hoy la bicicleta a través de la que se le devolvió la educación en los momentos más complicados de la pandemia, cerca de 40 niños en playas, descansa en el patio de Carolina. Está descompuesta, pero Carolina dice que nunca se va a deshacer de ella, pues le entregó tanto. Tú lo haces porque por corazón nunca esperas nada de nadie. Y cuando te das cuenta después de un tiempo Dios te devuelve todo. La educación te cambia la vida, nos asegura Carolina, quien es la primera profesional de su familia, madre soltera de 3 niños y guía de otros 30. Pues pese a las complicaciones que tenemos todos, este país se necesita de niños educados para que entiendan lo que son capaces de hacernos, dice. Encargarse de eso es su motor de todos los días. Bueno, siempre le digo a las madres, siempre le digo a mis estudiantes, cuando una persona se educa, tienes para escoger lo que tú quieres en la vida. Pero cuando una persona no se educa, tienes que dejar que te escogen.